Karen, buenas tardes. Llegó la hora de comer. Ya todos los taxistas están bastante atentos para saber en dónde nos ubicamos porque quieren almorzar. Ya a esta hora da bastante hambre, el estómago empieza a sonar y por qué no tenemos que dar inicio a la hora del bitute. Estamos lunes, estamos en la cevichería Pisis porque se van a llevar un rico ceviche guerrero. Porque el ceviche se come con ají, así como dicen todos los peruanos, Karina. Estamos ubicados entonces en San Juan del Urigancho en la ubicación exactamente del Girón Lanzón 211 en la urbanización Zárate en el distrito de San Juan del Urigancho. Una vez más para que estén apuntando muy bien ahí la ubicación Girón Lanzón 211 en la urbanización Zárate porque estamos en la cevichería Pisis para regalar. Estamos regalones el día de hoy y como todos los días siempre atentos a nuestros amigos conductores para poderle dar esta ayudita. Estamos ahorrándole un poquito el almorcito, por supuesto tienen hambre y tenemos que estar nosotros como exitosa a poder darles esa mano. Pero estamos con Eder porque a pesar de que se van a llevar su rico ceviche guerrero, tenemos que conocer la gran variedad de platillos que ofrece cevichería Pisis para todos sus comensales visitantes que lleguen a este punto. Así que empezamos. Por ejemplo, en la mano izquierda podemos observar este rico arroz chaufa de marisco. Por favor, coméntame. Buenas tardes, claro que sí. Acá tenemos un rico, delicioso chafo de marisco salteado con mariscos, con finas hierbas y un sabor agradable de la casa. Los esperamos para que puedan probarse este delicioso plato. Este platillo tiene que comerse al instante, ¿verdad? Calientito para poder sentir los sabores. Claro que sí. Para que pueda sentir todos los aromas, todos los sabores. Al momento tiene que comerlo bien caliente. Muy bien, bien caliente. Pero también, Eder, yo quiero que me comentes este plato que a mí me ha llamado la atención apenas me paré aquí en el centro, Karina. Y es que es un ceviche, pero es un ceviche con un color particular y con unos ingredientes particulares. Por favor, coméntame, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, este es un ceviche este... Tropical. Tropical. Un ceviche fresco preparado a base de pescados con mixtura de mariscos acompañado de almejas, conchas de abanique. Este, calamar, langostino y pulpo. ¿Y cómo así es que podemos observar fruta? ¿Qué tipo de fruta exactamente hay en este plato? Las frutas es mango y piña. O sea, algo fresco, algo vegetariano para todos los clientes, algo nuevo de la casa que los esperamos para el verano porque lo pueden apreciar. Totalmente fresco, Eder, pero yo quiero que tú me puedas confirmar. ¿Esta es una combinación que a mí me va a encantar, me va a gustar? Claro que sí, te le va a encantar, le va a gustar. Es algo agradable, algo nuevo de la casa. Ese único sabor creado, derecho de autor, el chef Varga. Ah, entonces estamos hablando de un plato, Karina, que no lo vamos a encontrar en otro lugar porque podemos ver ahí de repente un mango, piña, pescado fresco, una palta. Estamos hablando de un plato para estos días que, bueno, saldría el solcito y por qué no aprovechar estos rayitos solares para poder venir a desgustar un poquito de los platillos aquí en cevichería Pisis. Pero además también estamos en una cevichería pero también encontramos platillos criollos y vemos aquí nuestro plato bandera, ¿verdad? Nuestro rico lomo saltado. Claro que sí, Pisis también cuenta con variedades de platos. Esta vez presentamos un plato criollo a base de un lomo fino acompañado con su papa María, su huevo de codorréis montado y su arroz blanco. Por favor, ¿en cuántos minutos tú puedes realizar el aderecito del rico lomo? Este, de tres a cinco minutos aproximadamente. Y siempre tienes que flamear. Va a querer un toque de sabor ahumado, el flambeado. Claro. O un toque de pisco. Es lo que representa, Karina, porque estamos hablando de un rico lomito. Pero por favor háblame de ese huevito que parece que me han quitado un poco de material. ¿Qué es? Es un huevo de codorniz. Ah, es un huevo de codorniz. Por eso está pequeño el huevo de codorniz. La verdad que sí, es un huevo de codorniz que es una aguardición más que la compañía por parte de la decoración a todos los clientes.